¡Adiós! ¡Adiós! No sé si lo queréis amar No sé dispuesta a tus pies Y tan solo con tu especio me has hablado de ahora ¡Adiós! 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 No sé si lo queréis amar No sé si lo queréis amar No sé lo que necesitaban los que os llaman No sé si lo queréis amar Y que por ti no había más Una vez lo que me amara No puedo creer Si te alejó Es cosa que hay en ¡Adiós! 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 ¡Adiós!